El domingo la barra de Maldonado mostró características atípicas para la época. Poco público en los comercios y poco tránsito por Ruta 10. No, no hay nadie, la verdad que no. Está muy difícil, el turismo como que ha ido para otros lados, la verdad que está muy caro. Esto es como estar en invierno, lo único que comes bien nada más. La gente no tiene plata, la gente viene para acá y no puede gastar, todo le parece caro. Es muy caro primero que nada venir a Punta del Este, obviamente, la gente que venía acá venía más bien por las playas. ¿Y qué vamos a hacer con la temporal? La poca gente que quedaba se fue y la que iba a venir suspendió. Del febrero del año pasado a este, yo calculo que un 40% menos de gente. Desde José Ignacio venís como nada, la verdad, y lo mismo la noche, no, no, está, se nota, se nota que no hay turistas. Los comerciantes deben de recurrir al ingenio para captar clientes. En este caso, varios restaurantes y comercios optaron por ingeniosa cartelería. La verdad que hicimos de todo, hicimos un montón de eventos de arte, llamamos a artistas nuevos, hicimos subastas de arte, hicimos ayer obra de teatro. Las inmobiliarias desiertas, y en algunos casos, solo los empleados se encontraban en ellas. Los comentarios nos dejaron de escucharse. Para el sector se está viviendo un momento muy difícil. El teléfono no suena, nadie consulta, parece agosto. Manifestó la encargada de una inmobiliaria en pleno centro del balneario. Para quienes viven de la propina, la realidad no es muy diferente a la del comercio instalado. De un mes y diez días que va de temporada, yo he trabajado solo diecinueve días. Estamos esperando diez meses, esperando que llegue la temporada, para medio de desahogarnos, para pagar la deuda y esto, y es imposible, es imposible. No hubo temporada, pero lo poco, para mí ya terminó ya. Gracias. 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 Gracias.